a la conferencia que busca promover la actualización profesional de todos ustedes. El tema de la conferencia es Modelo Geológico de una Mina de Oro, parte 1. Tenemos el honor de contar con el expositor, el ingeniero Esteban Manrique. Por favor, ingeniero, lo escuchamos. Ingeniero Manrique, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿Ustedes me escuchan también? Sí, ingeniero, se le escucha. Se le escucha bien. Ingeniero, lo escuchamos. Empezamos entonces. Sí, ingeniero, empezamos. Ya, muchas gracias. Muchas gracias una vez más al Colegio de Ingenieros, capítulo de Ingenieros Geólogos, por permitirme estar con ustedes y compartir mis experiencias profesionales. En esta oportunidad vamos a hablar sobre modelamiento geológico conceptual de Mina Pierina. Yo soy explorador. Entonces, como explorador, lo que en todo trabajo termino es haciendo modelo. Y todo geólogo debe ser lo mismo, hacer modelos geológicos. Es el complemento principal del trabajo. Si uno hace un modelo geológico, quiere decir que está entendiendo del trabajo que está realizando en el campo. Disculpen un ratito, por favor. Gracias. 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 Bueno, disculpen. Lo que pasa es que se me desconfiguró creo la pantalla y a eso se debe esta pequeña interrupción. Entonces, le decía, pues, no, de que cualquier trabajo de geólogo de campo termina elaborando un modelo conceptual. Y ese modelo conceptual dice, pues, si uno ha entendido o no ha entendido lo que la naturaleza ofrece. La mina Pierina, pues, se encuentra en Ancash, próximo a Huaraz, al norte de Huaraz, en la cordillera occidental, flanco izquierdo del río Santa. Estuve los años de 2003 al 2008 en esta mina y producto de ello son estos, esto es lo que les voy a contar. E incluso terminé haciendo una tesis porque consideré o consideraron mis asesores que sería un tema interesante presentarlo, lógicamente, con la anuencia de la empresa para quien estuve elaborando. Señores, acá hay una, hay una, este, tengo una interrupción que me, que me aparece en la pantalla, no sé si para ustedes también, que no me permite leer lo que, lo que está acá. ¿Aló? Y se está compartiendo su archivo, Ingenier, está en la diapositiva, ¿por qué un nuevo modelo de la mina? Sí, pero aquí al, en el margen me aparece de una, una, este, unas figuras que no me permiten ver, este, la, creo que ahora sí, ya bueno. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un nuevo modelo de la mina? ¿Cuáles fueron los factores? ¿Por qué la necesidad de ser un nuevo modelo? Eh, para aquel entonces yo estaba encargado, no hacerte, eh, trabajos dentro de la mina, sino estaba, eh, buscando más oportunidades, más posibilidades alrededor de la mina. Entonces, eh, eh, la, la gente de la mina tenía un poco retrasado sus logueos, eh, de geotecnia, y me pidieron a ver si podía hacer este, este logueo, ¿no? Entonces, eh, entonces, eh, hicimos el logueo. Lo que pasa es que cuando uno hace el logueo, no tiene que hacer, eh, un trabajo automático, ¿no? Así, llenar formatos y todo, sino que después de terminar el logueo, siempre hay que hacer la interpretación correspondiente. Entonces, eh, de, de cada tal lado logueado íbamos colgando, colgando los, eh, de las secciones, en las secciones, y resulta que no coincidía con las, eh, la parte estructural especialmente existente, ¿no? Entonces, eh, eso llamaba fuertemente a la atención, y había muchos, muchos lugares en que aparentemente había muchas fallas, eh, este, de, aparte de lo que se indicaban, bueno, este, en las secciones, eh, preexistentes. Entonces, eh, eso llamó la atención. Entonces, tenía que decirle, bueno, estoy haciendo esto y no funciona, ¿no? Entonces, eh, me permitieron, este, ah, bueno, pedía que, ah, que me permitan ver, eh, dentro de la mina, ¿no? Qué es lo que pasa, ¿no? Y aparte, ¿no? Eh, era, eh, un problema, eh, permanente sobre la inestabilidad de taludes, especialmente en la parte norte. En épocas de lluvia, era casi imposible minar, porque había mucho deslizamiento. Entonces, eh, este, este, estos deslizamientos, más la no coincidencia de nuestras secciones, eh, hizo que revisáramos rápidamente el tajo, y nos dimos cuenta que había muchas más fallas superficiales, ¿no? ¿No? Y que eso no estaba representado, pues, en las secciones preexistentes. Y aparte de eso, nos encontrábamos unos megabloques, eh, mineralizados, cuarzo a lunita, o baisílica, ¿no? ¿No? Envueltos en, en argílico, material argílico. Entonces, eh, todo eso nos daba idea de que, de que nada de eso estaba en su lugar, ¿no? Sino que, ¿qué ahora pasaba? Bueno, lo único que nos llevó a pensar, este, por la forma de, de arrastre que tenían los megabloques, que hubo deslizamiento, ¿no? Entonces, eh, 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 nos preguntamos, ¿no? A ver, ¿cómo podemos demostrar esto? Habría que ver cómo era la morfología inicial de este terreno. Porque ese momento había, pues, todo movido, ¿no? Entonces, para entender la morfología inicial del terreno, eh, acudimos, este, a, a, a ver imágenes, eh, satelitales. Entonces, ya podíamos ver imágenes satelitales y no eran, pues, antiguas, ¿no? Y no se podía observar nada. Entonces, este, decidimos, este, conseguir otras o unas fotos aéreas de, de Sam. Y ahora no van a ser, ah, ya. Está muy lenta la, eh, otro se haría de Sam. Pero antes, eh, te les quiero comentar que, eh, muy cerca a la mina, habían, este, eh, bloques como esta, por ejemplo, eh. Ahora digo bloques porque ya está probado, ¿no? Eh, son, eh, rocas de textura porfirítica, ¿no? Que inicialmente se estaba considerando como in situ y que es una intrusión subvolcánica. Muy parecida a esta, eh, había también por acá, por las partes bajas, ¿no? Y la interpretación inicial del mapeo de toda esta zona fue que, este, son intrusiones subvolcánicas, especies de dedos. Y cuando nos encargaron mapear este, este lugar, eh, nos dimos cuenta, especialmente en esto, en esta parte de acá, que, eh, aquí, eh, este corte me indicaba que esta roca está encima. Es una, es una, y otra que, eh, en los alrededores, esta roca sedimentaria, porque son rocas sedimentarias de la formación Santa Carhuas, no estaban deformados. Y entonces llamaba la atención, y viendo imagen, pues, no, este, imagen decía que vamos a mostrar más adelante, ¿no? Vimos que había zonas de estructura de arranque, ¿no? ¿No? Estructura de arranque, ¿no? Estos bloques han sido colapsados. Y la litología de esta es tal y cual como esta de acá. Entonces, reconstruimos, y nos dimos cuenta que eso era un flujo de lava. De la misma textura que esta, también teníamos por acá un poco, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que estos son, son deslizamientos, son mega deslizamientos. Hay otros más mega deslizamientos en la zona, pero ese sería un tema de conversar, que muchas veces se considera como un situ y se hace el mapeo, ¿no? Y la interpretación, lógicamente, no hace lo mismo. Entonces, aquí hemos indicado la zona de arranque y el deslizamiento consiguiente de este bloque. Entonces, este es un gran indicador, ¿no? De deslizamientos en la zona. Uno de los grandes indicadores, porque hay muchas más, ¿no? Entonces, también encontrábamos la zona de minado, en la parte superior de la zona de minado, encontramos megabloques como estos. Son bloques de composición andesítica autobrechadas, ¿no? Autobrechadas. Y esto está sobre colubio. Sobre colubio. Este es otro gran indicador de que esto no estuvo acá, pues, sino que se deslizó de algún lugar y se quedó sobre este colubio. Entonces, puntos a favor de estar pensando que hubo aquí muchos deslizamientos. Entonces, ya durante la operación minera, ¿no? Encontramos también que este bloque de composición cuarzo-olinita estaba también sobre colubio. Pero este no es pequeño. Este es mucho más largo. La foto en este momento no permite, pero se alarga, ¿no? Se alarga. Entonces, y no era uno, sino eran sucesivos, dos, tres sucesivos, ¿no? Sub paralelos. Entonces, estaban considerados como feeders o mineralizadores del área, ¿no? Pero con el acceso a esta, se descubrió que estaba sobre colubio. Otra evidencia de deslizamiento, ¿no? Dentro de la mina, dentro del tajo, ¿no? Encontramos, o se veían estas cosas, ¿no? Esta es la pared, este del tajo. Miren, este piruro, el lugar donde se descubrió la mina, es acá. Miren ustedes aquí, cuarzo-olinita, 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 ¿no? Cuarzo-olinita, pero arriba, abajo, y por debajo de este, tenemos material argílico. Igual, este estaba envuelto también por material argílico. Entonces, tenemos toda esa parte de acá, material argílico, ¿no? Y aquí abajo, encontramos un material argílico, y encontramos aquí una falla, una gran falla, una falla inversa, ¿no? Y sobre esta falla inversa, miren estas estructuras, subverticales, vagicílica, y con energita. Entonces, esto me está indicando una estructura mineralizada que ya estuvo mucho más profunda, y ahora está arriba. Entonces, ha habido un momento en que esto se levantó y siguió erosionándose, ¿no? Cayéndose hacia el noreste. Pero esas son las interpretaciones iniciales, ¿no? Con lo visto dentro del tajo. Luego, bueno, una vez más, ¿no? Tengan este mega bloque, ¿no? Argílico aquí, argílico, argílico. Una de las herramientas importantes que nosotros usamos, o al menos yo uso, es, debajo de estos megabloques, ¿no? Como que se han deslizado, hay estrías. Y esas estrías nos pueden indicar dirección y sentido de movimiento del cuerpo. Eso siempre se da a cualquier escala. O sea, cuando ha habido movimiento, siempre hay estructuras de arrastre. En este caso, estrías, ¿no? Y siempre había. Entonces, eso era otro de los indicadores de que estos han sido deslizados, ¿no? Deslizados. Y en cada bloque, en cada lugar, hemos tenido que observar eso y probar la presencia de estos bloques movidos. En este caso, estoy llamando a deslizados. Bueno, para hacer este tipo de interpretaciones, uno tiene que valerse, pues, de cuestiones teóricas, ¿no? En las cuestiones teóricas tenemos unas figuras, unos datos muy interesantes. A mí me gustan mucho las figuras, aparte del texto. Porque las figuras, tal como en el campo, uno puede interpretar de acuerdo con lo que está viendo. Pero a veces el texto le da otra interpretación. Entonces, mejor me quedo con las figuras y trato de analizar las figuras, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es clásico representar las figuras de deslizamientos, ¿no? Miren lo importante aquí, para este mega deslizamiento, la zona de arranque tiene un alto ángulo. Y la parte baja, la parte baja, este, cambia de ángulo, este, plano del deslizamiento y aquí se hace inverso y de bajo ángulo, ¿no? Esto se podía ver en la mina tierina. O sea, las fallas que se mapearon, era tomando cuenta esto. Y saben ustedes que si tomas rumbo y gozamiento desde acá y esta información lo suministras a tu computadora, esta falla lo va a trazar así, ¿no? Y tal vez así, no sé dónde se han encontrado. ¿No? Entonces, eso. Y dependiendo de la competencia de la roca, hay diferentes tipos de deslizamientos, ¿no? Diferentes tipos de deslizamientos, ¿no? Ahora, para que ocurra un deslizamiento, tiene que suceder algo. Uno, la inestabilidad por intemperismo, toda esa cosa, ¿no? Por intemperismo. Pero nosotros siempre tenemos que estar pensando en que en nuestra, en esta parte del continente especialmente, ha habido un intenso tectonismo. Saben que por la cualquiera blanca, por ejemplo, se sigue levantando, ¿no? Y eso, la cuarriera blanca va desestabilizando en ambos flancos el material que lo, que le sirve de caja, ¿no? Pero este ya no está en la cuarriera blanca, sino está en la cuarriera occidental. Igual, en la cuarriera occidental tenemos el batulito de la costa, ¿no? Una gran intrusión que también ha desestabilizado a ambos lados de esta intrusión. Entonces, eso, eso habría generado grandes fracturamientos y a través de estos fracturamientos, este, ya para la infiltración de agua y la erosión y todo, ¿no? Entonces, así lo estamos y, por ejemplo, estamos añadiendo esta figurita para explicar eso, ¿no? Entonces, lo único que hace pensar es que hubo un levantamiento, una desestabilización y deslizamientos consecuentes. Entonces, estamos pensando que eso habría sucedido, ¿no? Estos son conceptos teóricos que se usan, bueno, pero hay evidencias en otros países, en otros lugares, por ejemplo, como esta, ¿no? Tengo una zona de arranque acá, ¿no? Esta litología es lo mismo que este de acá. Entonces, todo esto se ha deslizado de aquí, en este sentido, ¿no? Otro también tenemos aquí deslizamientos, ¿no? Estos son, este, bibliográficos, ¿no? Fotos bibliográficas, todo, ¿no? Que ya han sido probados, deslizamientos. Pero, lo último, ¿no? De lo que, de 2017 en Cusco, ¿no? Deslizamientos en masa, ¿no? Fete por, por este, por exceso de infiltración de agua, ¿no? Saturación de agua y eso ha permitido la inestabilidad y se ha caído. Y todo esto, aquí sucede lo mismo, ¿no? Y en cualquier lugar, cuando la roca está muy fracturada, se desestabiliza y, lógicamente, va a caer por gravedad, ¿no? Entonces, este, otros, otros, este, otros indicios de, así, de, de flujos en masa son estas, por ejemplo, ¿no? Esto me importa, por ejemplo, tiene una geoforma muy particular, en forma de lágrima, ¿no? Un abanico, ¿no? Un abanico, este también es otro abanico, vean. Claro que este es más barro y este es menos barro, es un material más competente. Y esto también, seguramente, que mucho más abajo, si hubiera deslizado, hubiera tenido esa forma de, de lágrima. Es importante tener en cuenta esto, porque en geomorfología se pueden detectar esto, en grandes deslizamientos, ¿no? Otra, otro deslizamiento, asentamiento, es esto que siempre tomo en cuenta, ¿no? Es un pueblo que se ha edificado sobre una plataforma, una plataforma asentada. O sea, que inicialmente, toda esta quebrada estuvo lleno de material morrénico. Entonces, cuando baja, deja, baja la desglaciación, ¿no? De la cordillera de los Andes, empieza a erosionarse, todo este depósito empieza a erosionarse poco a poco. Empieza a erosionarse, ahora la erosión, el frente de erosión está acá. Y sigue la erosión. Y es más, como que siempre hay lluvia, cae y va por acá, y se parte en dos, por ejemplo, en este caso. Y hago así por aquí, y sigue por acá. Y sigue erosionando a esta, a todo este material, ¿no? Y ha hecho que inclusive todo esto se asiente. Aquí hay estructuras también de asentamiento, ¿no? Un mega asentamiento parecido a este acá. Bueno, son evidencias que uno recoge para poder interpretar con facilidad otros hechos, ¿no? Siempre está pensando en esta cuestión del actualismo para poder interpretar lo que ha pasado. Y las cosas en pequeño para entenderla también a gran escala, ¿no? Esta que les acaba de indicar, por ejemplo, en Huaycoloro, ¿no? Ahí hay muchas evidencias y muchas enseñanzas que uno tiene que, uno puede sacar, ¿no? Inclusive para plantear otras teorías, otras cosas, ¿no? Bueno. Para continuar con el trabajo, ¿no? Con el análisis, uno también tiene que recurrir a los trabajos preexistentes. Aquí tengo dos, hasta tres fallas, ¿no? La más antigua, que es esta de acá de Ingemet, ¿no? Y las otras, por ejemplo, son este aquí, este aquí. Y la muy reciente es esta de acá. Por la forma que tiene, por la representación que tiene, parece que fuera una falla inversa, ¿no? Y otra cosa que, por la cual no estoy de acuerdo, que cómo uno puede hacer una falla contundente, continua, en una zona, nada, una zona movida, una zona desestabilizada, una zona disturbada. Donde aquí adentro no ves nada de esto. Tal vez con el alineamiento en fotos aéreas, imágenes satélites, esta, 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 puedes continuarla, ¿no? Pero, por lo menos, esta zona no se ve, ¿no? A las justas por estas zonas se puede ver algo, ¿no? Y, bueno, pues, han relacionado, este, con tectonismo, este, andino, ¿no? Con, eh, y han presentado esta, esta forma de estructura. E incluso, miren, la mina Pierina, entre dos fallas, entonces, ahí estuviera el centro de la mineralización, ¿no? Entonces, ahora, eh, con las nuevas evidencias que les voy a mostrar, ¿no? Bueno, eh, fíjense esto. Siempre es bueno, el geólogo siempre tiene que estar atrás de cada disparo, de cada, de todas labores. Para poder, este, eh, recopilar más información, más información. El análisis es constante para el geólogo. Uno tiene que automatizarse, ni, no es el rutinario de las cosas, sino que, de cada disparo, hay que sacarle un provecho. En este caso, por ejemplo, la zona inestable, era este acá, mayormente inestable, porque se empezó el tajo, pues, en este sentido. Posteriormente, se puso, se hizo inestable por acá. Luego, se hizo inestable por acá. ¿No? Entonces, a mí que iba avanzando el tajo. Ustedes le quitan el, eh, la base, el soporte de todo este material, lógicamente se va a caer, pues. Y aquí lo mismo, ¿no? Y se reactivan esos planos de deslizamiento. Entonces, existieron planos, este, deslizamientos en esta dirección, en esta dirección, y último también en esta dirección. Y todo eso, este, se va a observar, este, en foto aérea, ¿ya? Entonces, eh, como les decía inicialmente, ¿no? Preguntarse, ¿cómo habría sido esto antes del minado? Entonces, eh, habría que buscar evidencia de deslizamiento en la zona, ¿no? Durante el minado, no, no, uno no está tan seguro de eso, pero solamente con los datos estos, y a veces uno va forzado, ¿no? Con lo que ya dijeron, entonces uno va forzado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza de lo que, de los, de lo que ya, ya se ha hecho. Y otra cosa que, de un trabajo de geología, nunca está dicho la última palabra. A lo que estoy diciendo, por ejemplo, posterior a esto, y habrán nuevas ideas, qué sé, ¿no? Pero lo que estoy presentando es algo real, algo con evidencia. Entonces, como les comentaba, ¿no? Hubo la necesidad de adquirir una foto aérea del año 1967. Este es la, este, el yacimiento Pirina. Viene más o menos por acá, sí. Ustedes notan este... Este es mi círculo, ¿no? Esto es un corral de, es un corral de pastoreo. De la gente de Mataquí, a veces que viven por aquí. Entonces, estos señores han hecho ese corral de pastoreo con rocas de cuarzo lunita. Entonces, había un colega, el descubrido de la mina. Pasaba siempre por acá. Parece que alguna vez también pernoctó aquí. Y luego continuaba su, su viaje para, porque tenía un proyecto en la parte oeste de esta área. Cuando se descubre Yanacocha, ¿no? Muchos hemos sido de Yanacocha, he sido parte también. Y este... Y tratamos de memorizar, tratamos de ver los modelos. Y buscamos uno, en principio, un igual, ¿no? Sabemos que igual no existe, pues, ¿no? Parecido puede haber, pero igual nunca. ¿No? Entonces, este... No sé si recuerdan ustedes, el año 94, 95, por anomalía de color, se denunció casi todo el Perú. Entonces, este amigo pasaba por acá y recordó, bueno, que por aquí ha encontrado unas muestras parecidas. Entonces, él se fue a ver y, bueno, tomó la muestra. Sorpresa. Tenía oro. ¿Ya? Y todavía estaba libre de denunciabilidad. Y también sabemos que a la ganada, empresas hicieron stream sediment. El río Santa estaba, mostramos por acá. Stream sediment. Stream sediment no reportó nada. No encontró anomalía. ¿No? Entonces, lo importante después, ¿no? Cuando uno está caminando, cualquier roca alterada es una evidencia. Este... Para explorar en el área, ¿no? Como les comentaba en la presentación anterior, ¿no? Una muestra de mano condujo al descubrimiento de la mina. Entonces, este... Este es el lugar denominado Piruro, también por la forma que tiene, ¿no? A veces lo llamamos Rueca, Piruro, ¿no? Entonces, este... Se ubicó esta. Y sobre esa foto, se empezó a hacer este tipo de interpretaciones. Deslizamientos de esa naturaleza. Así, ¿no? Deslizamientos. Zonas de arranque. Pero antes, parece que se me ha pasado una imagen. Miren esta geoforma. Especie de lágrima. Esta otra geoforma en especie de lágrima. Esta me está indicando, ¿no? Este... Algo que ha avanzado de esta manera, ¿no? Algo que ha avanzado, ¿no? Este es un gran indicador. Y es más, fuera del tajo, tuve la oportunidad de mapear una estructura con... Una falla de bajo ángulo. Creo que 10 grados, ¿no? De bajo ángulo. Pero como no estuve dentro de la mina, solamente quedó mapeado. Entonces, esa falla de bajo ángulo era parte, pues, de la... Del plano holístico, ¿no? Que el inicio y el arranque habría estado por aquí, por aquí en algún lugar, ¿no? Entonces, ya posteriormente se pudo... Ya armar la idea, ¿no? Entonces, inclusive este megabloque de acá es de acá. Luego, este... Estas estructuras que les comentaba, ¿no? Hay una foto que les he comentado, que estaba por acá. Se hizo un acceso por acá. Y esto estaba en superficie. Sobre colubio. Si estaba en colubio, quiere decir que todo este en masa, de algún lugar se ha deslizado. No sé si de aquí se habrá deslizado, ¿no? Y esta otra, sí, igual lo mismo, ¿no? De algún lugar se ha deslizado hasta acá. O sea, en promedio el deslizamiento es alrededor de 500 metros. Entonces, esas son las evidencias, ¿no? Que tenemos, ¿no? Entonces, ya hemos identificado las geoformas, ¿no? En la foto aérea, ¿no? Direcciones de deslizamiento en este sentido, más o menos, ¿no? De todos estos cuerpos, ¿no? Todos esos cuerpos. Estas interpretaciones son acompañadas con el análisis dentro del tajo, ¿no? Y fíjense, este es el contorno del tajo. Y estamos analizando dentro de esto. Y los movimientos no solamente se ven acá, sino fuera del tajo, más al norte del tajo. La falla de bajo húmulo que les comentaba inicialmente, ¿no? Aquí también tenemos deslizamientos en este sentido, ya sea el sur o sureste, ¿no? Otro deslizamiento por acá. En ese momento ya no teníamos muchos más datos. Pero resulta que toda esta parte de acá también se ha deslizado hacia el sur. Tanto es así que había un cuerpo grande, se deslizó, mineralizado. Y que los costados de ese cuerpo grande se perforó, no se encontró nada. Pensando que profundizaba. Lógico que va a profundizar, pues, si estaba en superficie, ¿no? Bueno, pero posteriormente ya se ha explotado todo eso, ¿no? Bueno, de esta manera, pues, les quería presentar esta primera parte de la interpretación. Bueno, con estos datos que les acabo de presentar, más otras evidencias del tajo, voy a armar el modelo conceptual final que sirvió para continuar con el minado, ¿no? Bueno, si eso se hubiera hecho en su, o si hubiera, si se hubiera hecho ese trabajo en su momento, ¿no? O sea, los primeros cuatro o cinco años, entonces, inclusive, se hubiera cambiado el método de explotación de esta, o formas de explotar de este yacimiento. Lo que pasa es que muchas veces se trabaja con los datos geoquímicos, con geofísica y con todo. Son herramientas que ayudan, pero no son definitivos. Los definitivos son las evidencias del campo. A eso, nada lo supera. Por eso que yo siempre estoy, este, yo me guío por lo que dice el campo, ¿no? No, no, por lo que ya lo dijeron y por lo que me pareció a alguien, no sé, no, no. Tengo que buscar evidencia de campo, luego llegar a una, a una idea, a una conclusión, ¿no? Y armar mi modelo en este caso. Esta es una primera parte con estudios superficiales, incluyendo la foto de interpretación. Como verán ustedes, estoy aplicando la geología básica. Las herramientas de geología básica. Bueno, señores, eso es lo que les quería comentar. La próxima, como les repito, voy a completar esto con más datos en el interior y con dataciones, con todas esas cosas. Si, si hay alguna pregunta al respecto, con mucho gusto podría absolver. Atento, Wendy, ¿quién está por ahí? ¿Hola? Estamos. Ingeniero. Adelante. Preguntas, ingeniero. Sí, adelante, por favor. Bienvenido a las preguntas. Sí, aquellas personas que desean hacer preguntas, por favor, levanten su mano. Aquí está Sebastián Moya Pasa. Adelante, Sebastián. ¿Qué es su audio, por favor? Escucho. Aló, buenas tardes, buenas noches. Adelante, Sebastián. Bueno, primero de todo, para saludar a todos y muchísimas gracias por permitirme mi pregunta y lo felicito por su trabajo. Me parece que es muy interesante sobre todo la parte de aplicación, ¿no? Bueno, en estos, mi pregunta sería más que con respecto al término, término de morrena o morrénico. Por alguna razón, o sea, se ha hecho, o sea, ya no se usa ese término, ¿no? Pero en este caso serían materiales, digamos, del proceso de glaciación, ¿no? En este caso sería, dentro de los deslizamientos, de movimientos, estamos hablando de los últimos dos millones de años o cinco millones. ¿Qué se espera de estos tipos de movimientos cuando fueron hechos? Gracias. Muy bien, excelente la pregunta. La pregunta, este, me permite, pues, este, poner, este, aclarar este asunto porque debía haber dicho eso también, ¿no? Sabemos que la glaciación más potente, más efectiva, estaba alrededor de 20.000 años, ¿no? Y duró hasta alrededor de 11.000 años. Entonces, este, este, este proceso de glaciación pudo haber hecho, pudo haber acelerado este tipo de, este tipo de deslizamientos. Y otra cosa más, cuando voy a, este, armar el, el modelo, voy a indicarles también que da la impresión que inclusive, después del yacimiento, después del yacimiento, después de la formación del yacimiento Pierina, hubo un nuevo vulcanismo de composición andesítica. Y eso está referendado por flujo de lavas, donde en su frente llevan, este, riolita, riolita que estaba en las cumbres, ¿no? Y este megabloque que inclusive lo, 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 se los he presentado, este, en la foto, está aquí. Es esa andesita que aparentemente ha venido muy posterior, pues, este, a la, a la mineralización. Entonces, junto con todo eso, ha sido arrastrado, bueno, todo, todo este material desestabilizado de Pierina. Esa es la, esa es mi opinión. Pregunta del, del usuario Enrique Garay. Adelante Enrique, buenas noches. Hola Esteban, excelente, excelente presentación. Es el ejemplo de, de evolución del conocimiento, ¿no? Bueno, tiene razón, al inicio no teníamos, no teníamos la, 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 el conocimiento que se fue desarrollando posteriormente. Este, esta semana justamente escuché una charla del doctor Temperin, la uni, ya, este, que hablaba de los detachment. Esto sería un, 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 porque al, al frente, en la cordillera blanca, evidentemente hay una, una, una falla enorme, ¿no? Que, que como tú mencionaste, permite que se eleve la cordillera blanca, ¿no? El batolito de la cordillera blanca se ha emplazado probablemente dos, tres kilómetros debajo de la superficie y está seis kilómetros arriba, ¿no? Entonces, estás hablando de ocho, nueve kilómetros de, de levantamiento en ocho millones de años, más o menos. Entonces, y hay una, una milonita. Y, y a este lado, y él, y el doctor San Pedro presentaba como si fuese una zona de, 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 este, abertura, ¿no? Este, distensional. ¿Qué, qué, tú crees que tenga algo que ver eso? Eh, bueno, pues sabemos que actualmente la cordillera blanca sigue levantando, se está activo, ¿no? Y que en el lado occidental, eh, como decía inicialmente, ya ha sido desestabilizado, inclusive por, 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 por la instrucción del batolito. Y después también, después también habrá sido desestabilizado porque, como ha habido bastante vulcanismo, e incluso el último vulcanismo, ¿no? Este, que, que también lo voy a decir en la próxima, la, la edad de esta, eh, ese efecto pudo haber desestabilizado. Entonces, son eventos desestabilizadores que han generado, pues, estos, estos movimientos por gravedad. Pregunta del usuario Jorge González. Adelante, Jorge. Adelante, Jorge, la escucho. Hay que indicarle que tienen que activar su micrófono, tal vez, para que pueda anunciar. ¿Qué tal? ¿Me va a escuchar ahora? Tenía un problema aquí, me están silenciando, no sé por qué. ¿Jorge González? Sí. Adelante, Jorge, la escucho. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Agradecerle por su, por su exposición. Tengo algunas dudas que quisiera, quisiera expresarle. Eh, el yacimiento de Pierina, según, según su conocimiento, estaría, eh, dominado por qué tipo de, 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 de tectónica. Es una tectónica compresiva, una tectónica extensiva, y alrededor de Pierina hay algunos yacimientos como Santo Toribio, ¿no? Como Santa Fe, que, que, que están muy cerca, ¿no? Y estuve averiguando hace un par de semanas algunos, eh, papers que, que se escribieron. Ya. Mire, este, Jorge, eh, la experiencia me ha dicho que Esteban habla sobre lo que ves, ¿ya? ¿Verdad? Y si ha habido aquí, este, movimiento de gravedad, quiere decir que algo lo, 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 inestabilizó. Y ahora, si, en este caso, para la formación de este yacimiento de Pierina, pues, es producto de un aparato volcánico, ¿no? Y si encontramos, este, otra anomalía más al norte, más al sur, eso me está indicando, pues, este, de que ha habido una intensa, eh, este, este, intrusión magmática, ¿no? De, eh, diferentes, eh, épocas. Entonces, eh, todo esto, todas esas, todas estas intrusiones son en, eh, en cuando hay una expansión, pues, ¿no? Eh, es un poco difícil pensar que eso suceda en una, en un momento, eh, compresivo, porque compresivo lo, eh, si hay una fractura, por ejemplo, lo, lo, lo cierra más, ¿no? Entonces, no, no, no permite, no permite salir nada. Pero en cambio, si es expansivo, eh, sí puede, bueno, eso, eso es lo lógico que yo pienso, ¿no? Bueno, pero la, la edad no le voy a decir, eh, en este caso, ¿no? Porque ha habido muchos, muchos eventos, eh, intrusiones, ¿no? Este, de, en distinta edad. Eh, pensar que este yacimiento, sí, está datado en 14 puntos, alrededor de 14.2 millones de años. Y, y, yéndonos a la, a la, a la bibliografía, bueno, según la bibliografía nuestra y la tradicional, ¿no? Han habido, pues, muchos, muchos eventos tectónicos, inclusive, la, 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 los últimos quechos han sido las más destructivas, inclusive, eh, eh, el quecho de, 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 hace dos millones de años, ¿no? Pero, eh, esos son referenciales, ¿no? Y, y que, este, hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Pero, le repito, eh, quien habla, eh, camina y, y ve los hechos y todo, interpreta, y, ya, pienso, porque, porque algo estaba abierto, salió, ¿no? Y, 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 producto de eso, y, desestabilizó y se cayó. Eso es lo que puedo decirte, Jorge. Pregunta del usuario Edi Vázquez. Adelante, Edi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y, bueno. Edi, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por esta excelente tu presentación y tengo una pregunta, ¿no? En el tema. Adelante, Edi. Edi, se fue la voz. Ya, ahora sí, Esteban. Ya, adelante, adelante, Edi. Eh, muy buena presentación. Este, tengo una pregunta. Este, en el tema de deslizamiento, con la diferencia del tema del, de la desglaciación. Yo entendería de que, por el tema de deslizamiento, podría haber menos recorrido, también viendo la topografía de la zona. En el caso de desglaciación, por ser más violento posiblemente en el tema del del hielo, podría recorrer más, más distancia. En este caso, más lo asocias a un tema de deslizamiento, ¿en qué sentido te pregunto? En el sentido de que, si es que uno quisiera encontrar, de repente, fragmentos rodados más lejanos, podríamos hablar de fragmentos o boulders no tan grandes. O sea, una dimensión bastante reducida por la distancia. Sin embargo, bloques muy grandes, podrían generar, podrían haber sido netamente generados por deslizamiento, en el caso de que hubiera una topografía relativamente no muy fuerte, ¿no? ¿Qué opinas en ese sentido? Llevándolo también a la práctica de otros lugares, donde podríamos encontrar, por ejemplo, bloques grandes, de más de, no sé, 20 metros, de repente, de diámetro, a una distancia de, no sé, unos 5 kilómetros, por ejemplo. Eddie, gracias por tu pregunta. La próxima, le voy a mostrar algo interesante al respecto. Lo que puedo adelantar es lo siguiente. Los feeders que, los alimentadores que se han minado, está más o menos por acá. Pero eso en este momento está allí, pero no estaban allí. Probablemente estaban más al sur porque se deslizó, o sea, ha sufrido un movimiento inverso. Pero pienso que ese movimiento inverso tampoco no es por un tectonismo, ¿no? Sino es solamente el movimiento en masa de todo un gran cuerpo que ha generado una falla lístrica. Y lo que estoy ahí iniciando es la falla inversa de esa falla lístrica. La zona de arranque estaría, no sé, más atrás, ¿no? Y sobre el tajo se observan, pero no, varias estrellas, varias fallas subparalelas. Eso lo voy a mostrar en la próxima. Hay muchas evidencias, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido aquí es que, imagínate, mucho tiempo expuesto después de la mineralización, erosionado casi hasta verse la zona mineralizada, ¿no? Ha sufrido mucho intemperismo y todo. Y más los movimientos posteriores, como terremotos, todas esas cosas, ha generado inestabilidad y ha hecho que todo se vaya hasta por acá. Porque, miren, imagínense que esto era parte del feeder que está en superficie. Y la continuidad de esto ahora está aquí. Entonces, esto es más o menos 500 metros. Entonces, esa es la forma que más o menos estoy calculando, un promedio de deslizamiento de 500 metros, ¿no? Y, este, ¿qué más? Ah, bueno, esas son las evidencias, ¿no? Y tengo la suerte de haber viajado en otros lugares, en otra mina y otro proyecto de exploración, ¿no? Un parecido a esta, ¿no? Tengo megabloques deslizados, ¿no? Sobre colubio, cuarzo lunita con buena ley, con leyes hasta 3 gramos, ¿no? Y se ha mapeado, se ha explotado como in situ, ¿no? Profundizas, no encuentras nada, hombre. A veces tienes un bloque por acá, otro bloque por acá, otro bloque por acá, ¿no? Entonces, dices, ah, no, aquí veo una mineralización como si fuera como por tubo, ¿no? Como por tubo. He escuchado y he visto esa forma de interpretación. Pero no, pues, hombre, eso es superficial. Eso no continúa. Eso de algún lugar se ha caído, ¿no? Y otro que he encontrado después, que ya tiene más de 10, 15, 20 años, que lo voy a explorando. ¿Por qué no lo dejan en ese proyecto? Porque ahí está la alteración, ¿no? Cuarzo lunita y tiene un poco de oro ahí. Y no se quieren deshacer de esto porque piensan que por debajo está. No, hombre, ahí, cuando he ido, ese gran bloque de cuarzo lunita está sobre materia argílica, inclusive por, sobre piroclasto argilizado. Ahí, pues, este, así, pero fuera mil veces, no voy a encontrar nada, absolutamente. Lo que tengo que buscar es, este, jugar con esto, con esto, ¿no? Tengo, este, bloques grandes y ellos forman estrías. Entonces, ahí veo dirección y sentido de deslizamiento de cada uno y puedo armar unos vectores, ¿no? Por decir, este vector, ¿no? Para acá, acá, en el sentido inverso ya. Y puedo más o menos explorar de repente por acá, por decir, ¿no? Entonces, este, a eso voy, ¿no? Y ahora, con respecto a las morrenas, esto habrá sido, pues, una pequeña ayuda, ¿no? Nomás, pues, ¿no? Para poder seguir avanzando, ¿no? Porque material morrénico, este, sobre esto, ni en los costados se observan. Porque ya son, ya están erosionados casi profundamente. Eso es lo que pienso, Eddy. Adelante, si alguien pregunta algo más. Ingeniero Esteban, tiene preguntas por el chat. El ingeniero Luis Guamán dice, ¿Se sabe cuántos metros fueron desplazados los feeders en rojo? Siguiendo el mapa que nos presenta, entonces, ¿parte de los feeders se encontrarán al oeste? No, no, no. Este, estos son, este, última, última dirección de movimiento que les he dado, ¿no? Como, estos son movimientos, este, bastante, este, aproximados, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que los bloques me están diciendo dirección y sentido de movimiento, abajo, debajo de esta. Y lo que les estoy diciendo es que abajo, ya haciendo el tajo profundo, aquí dentro tengo el feeder. Pero ese feeder ni siquiera está, continúa hacia el fondo, hacia el interior, sino que está sobre una falla. Y le estoy diciendo que, al parecer, esa falla también es una falla lístrica, la parte inversa. Entonces, la zona de arranque debe estar un poquito más al sur todavía. Entonces, una tendencia de movimiento es esto. Esta es una quebrada. Pudo haber estado otro tipo de material similar a esta, en esta quebrada de acá. Lo que pasa es que todo se ha erosionado. Es como el pueblo de Tapacoche que les estoy diciendo, ¿no? La parte alta sigue lloviendo y en los, por los bordes del deslizamiento sigue erosionando. Entonces, aquí puede faltar otro, otra geoforma como esta, ¿no? Puede faltar, digo, ¿no? Porque no, no tengo prueba. Sino que, este, es una quebrada. Ya, 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 ya ha sido erosionada. Entonces, de repente como especie de rosario, hay, estos están en este sentido, en este sentido, en este sentido. Aquí puede estar en este sentido, de repente aquí en otro sentido, ¿no? Eso, este, habría que, bueno, ahorita, pues no hay, para decirlo, más al oeste, no hay, no hay evidencia, ¿no? Lo que sí me está diciendo es que la mineralización ocurrió en la parte sur, sur oeste de estos cuerpos deslizados. Un tal Luis Guayanei pregunta, quería preguntarle si, si es que durante la exploración de la mina Pierina se ha reportado la presencia de Molvidenita en el distrito de Malvas. ¿Se ha encontrado un pequeño afloramiento de este mineral? No, en Pierina no. Ya sé a dónde va la pregunta, ¿no? Probablemente está pensando, este, ¿dónde está el porfio? Y teóricamente, este tipo de yacimientos están amarrados porfios, ¿no? Entonces, sería bueno buscar, ¿no? Y, este, tomar, retomar todo lo que estoy diciendo y hacer las investigaciones. Lamentablemente, pues, este, uno está una temporada nada más y, y luego se retira. Conozco otro lugar de porfios, también, este, en la cordillera negra, ¿no? Entonces, está, más antiguos, relacionados más antiguos a la mineración, todo eso probablemente, ¿no? También tengo otro de Ángel Sabastizal, dice, ¿hay evidencias de deslizamientos similares en la mina al noroeste y suroeste alineados con Pierina al norte o este sur? No. Para Ángel, me atrevo, me atrevo a decirle, al lado este de la mina hay una caliza de, de potencia, ¿no? De, ¿cuánto será? treinta, cuarenta metros potencia probablemente. Esa caliza nunca se ha cortado dentro del tajo. Tampoco hay continuidad hacia el lado oeste. Esto me está diciendo que esa caliza no estuvo allí. Ha venido de otros sitios, lógicamente de la parte más alta. En la parte más alta tenemos calizas muy potentes. No me he puesto a analizar al respecto, pero ya en, en las imágenes satelitadas, todas esas cosas se pueden ver. Y la, el movimiento hacia el, hacia el, hacia el sur este. Bueno, en el, en el, en el sur este, eh, les comentaba que hay un megablog que fue deslizado donde ya se ha minado, ¿no? Entonces, eh, igual, en la próxima presentación les voy a presentar una serie de fallas acá, otra serie de fallas acá, y otra serie de fallas acá, de destrucción de la, de, del posible y así, y de cimiento, ¿no? esta es una parte solamente vista en la parte superficial. La próxima les voy a mostrar con evidencia si hay en el interior mina, eh, también medidos. Ingeniero, no sé si respondió a Manuel Uribe. No, no, no. Ok, pregunta, ¿por qué alrededor de Pierina no se encontró otro yacimiento de similares características? ¿Por qué en Cajamarca sobre el mismo Calipuy hay más yacimientos en comparación con Ancash? Ya, este, eh, esta es también una, una buena pregunta y le voy a adelantar de esta manera. No sé si ustedes recuerdan, este, este mina, ya bueno, un proyecto San Luis que está allá al, al oeste de la Cordillera Negra. Eh, es una, eh, una beta de, es un epitermal de baja sulfuración de alrededor de cuatro metros de potencia, ¿no? Yo, yo conozco ese lugar, tuve la suerte de llegar también, ¿no? Y, este, lo que pasa es que ahí hay por lo menos siete estructuras eh, subparalelas, y hay unas estructuras que mueren debajo de un, de un volcanismo. O sea, que posterior a la mineralización, posterior inclusive de la erosión de, de esas betas, ha habido volcanismo. Y eso, y eso lo ha, este, eso, esos, esos volcánicos de los últimos movimientos, de los últimos eventos, pueden estar cubriendo de repente otros, otros Pierina. Y en Pierina mismo les manifestaba que hay volcanismo de composición andesítica que han fluido hacia el norte, ¿no? En este, en este punto nada más, en este punto nada más de, al, al sur de Pierina, ¿no? Entonces, tengo la impresión que hay un evento volcánico posterior a la emisión Pierina de San Luis y todo que pudo haber cubierto de repente otros San Luis o otros Pierina, ¿no? Habría que hacerle un seguimiento, pero eso, pues, también hay que hacer un, una, una, una geología bastante detallada sobre estos últimos eventos volcánicos, ¿no? De repente datar varios lugares y, y decir, y mapearlo, ¿no? Es la geometría de esos últimos eventos. Ingeniero, no sé si eso satisface la pregunta. Ah, ok. Ingeniero, Jorge González nos dice, si hablamos de tectónica extensiva en el área, ¿existe la posibilidad de que en los yacimientos cercanos a Pierina se relacionen con calderas volcánicas o porfidos de profundidad? Mira, el modelo, eh, la vez pasada lo presenté para el galeno, ¿no? Es el modelo teórico que yo tengo, ¿no? Eh, tenemos un, una, este, un, una intrusión, ¿no? El magma por etapas y hasta ciertos niveles se detienen en algún nivel y desde ese punto empieza la, la, el proceso piroclástico, ¿no? Termina todo de ese evento piroclástico, inclusive hay intrusión de domos y todo y forman campo de domos en un centro volcánico. Entonces, ese campo de domos cuando está erosionado también son buenos indicadores, ¿ya? y como en caso Pierina eh, habían, no sé si uno o dos domos que estaban mineralizados y estos, esos domos eh, con la forma que estoy presentaba, presentando, estaban desplazados y, y me parece gracia, ¿no? de que en estos domos como son grandes y mineralizados y era rentable para ese entonces, eh, si hubo microtectónica, porque estaban fracturados. Como ustedes entenderán, usted hace una microtectónica en un domo y otra microtectónica en otro domo, ahí le va a dar un resultado, pues, direcciones de esfuerzo, que se yo, y armas tu modelo. Pero no estás haciendo, pues, sobre algo in situ, estás haciendo sobre algo movido. Pero, ¿por qué hacemos eso? Porque estamos nosotros, este, muy, 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 este, eh, pegados a, a la literatura. ¿No? Lo que recomiendo es ver estas cosas, este, reales, ¿no? Hechos de campo, las evidencias son las que más importan, aparte de lo que cualquiera haya dicho, ¿no? Entonces, este, pueden haber más, mucho más, este, 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 más yacimiento por, y todo se puede haber, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ingeniero, ya no tenemos más preguntas. ¿No hay más? No hay más preguntas por el chat. Ya, bueno, entonces, eh, una vez más agradezco a los participantes en Están Invitados para la próxima presentación que completaré esta, esta idea, ya, esta vez, con evidencias superficiales, y la próxima con evidencias ya interior, mina, ¿no? y cada uno podemos, este, también sacar nuestras conclusiones. Gracias por sus preguntas que han sido interesantes y, y también me permite pensar un poquito más, y, revisar más las cosas, ¿no? Sí, agradecemos la participación de, de todos los ingenieros, y también, eh, como dice el ingeniero Estema, eh, los invitamos para la próxima conferencia. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Sost.